Estudiante de Sociología, artista también de esta universidad, más conocido como SAMI, SAMI en la Cultura, del dúo Mario y SAMI. Y soy beneficiario de la política de gratuidad del gobierno del cambio. Una oportunidad de poder dinamizar los ingresos, porque muchas veces uno se sentía limitado o presionado porque ya venía la matrícula, ya venía el pago del semestre y de pronto uno estaba corto, no tenía los recursos para pagar la matrícula. Y ya es un motivo más para uno seguir a estudiante y promocionar en los jóvenes que estudian, que ya no hay excusa de que no estudian porque el semestre sea caro. La música ha ayudado en mucho. Por ejemplo, ahorita nosotros hicimos la canción sesional que dice, Es tiempo que nos tomen en serio. Recuerden, Nariño tiene Costa Pacífica, un territorio de gente magnífica. Caballo, señorita, cuéntenme usted por qué no quiere estudiar. Ya deje la excusa de que quedó muy caro, que quedó muy que no, que no hay. Ya es gratis. Deje la excusa, deje el visaje y entre a estudiar. En cualquier universidad pública del país, de la República de Colombia, es gratis. Así que haga su proceso, inscríbase y empiece a transformar su vida y la de su familia. Con la política de gratuidad yo puedo estudiar. Con la política de gratuidad yo puedo estudiar. Así que, ¿qué estás esperando, caballo? Así que acércate aquí, allá o donde usted quiera con esa política puede estudiar. Así que déje la excusa. Esa es la que hay. Colombia, potencia de la vida.